bueno qué pasa mi gente cómo estamos acá en un nuevo vídeo en el día de hoy lo que vamos a hacer es comidas raras en la casa de la luz de jalapeño a cosas y vamos a cómo quedan los ingredientes random y vamos a meterlo en la airfryer y vamos a ver qué pasa es un plato muy sofisticado muy preparado consiste en una tortita se cogería un trozo de queso a elección del consumidor es increíble pues este tipo no cocinó nunca nada en su vida más que no sea los videos el guacamole está mar que también estamos que nos quedan poco guacamole para marcar como el secret como se está tomando café con cerveza el ingrediente especial es un poquito de jalapeño que la verdad está buenísimo yo lo probé recién está muy bueno se ha caído un jalapeño se lo llega a comer al perro de jalapeño y se muere no no ni de coña ni de coña vení vení está rico el camarógrafo es el plato del alo vamos a probarlo a la de tres a la juan, a la de 2, a la de 3 6 no pongo un... por qué? una mierda no sé nada como una masa es una masa en la boca es verdad igual es una puta pasta o sea le pongo un 6 y medio yo le pongo un 4 para el siguiente plato voy a efectuar algo parecido a lo del alo vamos a ponerle una sola y la vamos a esparramar mejor porque este queso se desparrama mucho volver a ponerle jalapejaño porque jalapejaño está de puta madre acá comen pavo tipo como en eeuu cuando dicen que van a comer pavo en navidad bueno acá comen tipo pavo si no voy a gimnasio no puedo abrir esta mierda eso eh vamos a ver un poco de tomate tortilla de papa que hay acá esperemos que esté buena porque la lo tiene todo vencido siempre a mi yo soy yo yo soy yo soy un hombre yo soy una ficha mi trabajo mi trabajo un poquito un poquillo ya 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 son gotas ¿te gusta vergotas? yo prefiero vergas ¿eh? y comentar que prefieres momento que prefieren del video vergas o vergotas si le preguntas a hitler que prefieres vergas o vergotas momento nazi no no has cogido dos esquinitas ahora te toca el medio después bueno pues vale medía el medio pero está bueno mmm me sigue siendo una masa mejor mejor que la de Lalo pero mmm 6,5 no Lalo tenía un 6 tú un 6,5 bueno gente hoy se cena y se cena bien hoy vamos a preparar un plato para mí un plato un plato tiene que transmitir sentimientos emociones y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí bueno empezamos con la tortita esta de mierda que estamos metiendo todos los jalapeños estos de mierda los jalapeños están asquerosos queso para rellenar de sentimiento transmite poco la verdad rodajita de tomate yo creo que una emoción de furia de ira mmm a mí me gusta la ira me parece algo gracias a la ira se consiguen muchas cosas en esta vida echamos un poquito solo un poquito un poco de amor le vendría muy bien a a esta a este plato y yo creo que el amor un sentimiento una emoción muy importante que mueve mueve el mundo mueve a las personas y yo creo que un poquito de bombón de chocolatito vendría muy bien quedaría tal casi bien vamos a darle un poquito de pringles si te digo la verdad ¿sabes lo que le falta a este plato también? un toque de frescor un frescor que a mí me gusta llamarlo con chicles aquí tiene sus toquecitos de chicle de frutos secos ya para comimentar para que pues oye como los frutos secos transmiten en planta tranquilidad mira este bebé este bebé me está mirando mucho quiere aportar quiere poner su pequeño granito de arena ¿a que si? ¿a que quieres poner tu pequeño granito de arena? y por tanto yo creo que lo más lógico es un poquito de comida de perro esto para el puto gimnasio tome se va a venir de puta madre veterinaria recomendable los veterinarios lo recomiendan esto hostia hostia puta yo las cosas como son olé no huele muy bien pero estoy a esto hijos de puta hijos de puta están encantados eh vamos a echarle un poquito yo creo ya esta comida de perro y yo creo que ya con todo esto quedaría el plato comimentado como dijo un pintor austriaco meterlo en el horno y a ver que cae momento momento marques está ahí terminando su plato ya preparándolo y bueno nada llegamos a la cocina y vimos cosas con las que la verdad no nos queríamos encontrar como por ejemplo chocolates hay una caja de bombones tú no comes bombones y hay aquí un bombón partido aquí no me jodas no me jodas no llevas chocolate muy importante en la cocina tanto cocinar como limpiar luego eso para que la gente aprenda hay que limpiar a ver a ver para este es el plato de marques no huele a chocolate para nada pero porque tiene un pedazo de marrón ahí tú mira la comida eso de mal educado coño no mira como sale el chocolate no que olor a primera vista mechuga de pavo jalapeño chocolate tomate no sí tomate sí tiene tomate huele 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 horrible que no está tan malo coño además chocolate cocinado en el aire franco que se ha tenido que quemar y todo eso guau y le meo encima pero si hay muchas cosas buenas juntas porque no está súper bueno es de súper malo lo has probado ya no loli escúchame no vale devolverlo pero hay que tragárselo hay que tragárselo por cojones vale una dos y tres eeeh 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 aah aah eeeh uuuh eeeh 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 uuuh 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 uuh aah tu avias me dijo esto ¿Le has echado chicle o algo? ¿Le has echado chicle? Mira, lo he hecho otra. ¿Le has echado chicle? ¿Lo ves? Adelante, ¿qué están los sabores? Bro. No, mira lo que es esta mierda, boludo. Funtamable. ¿Qué le pusiste a esto? Tiene chicle. Yo quería un plato con emociones. Yo quería... Porque para mí no es solo el sabor. Es la emoción que le ponga. O sea, yo he ido buscando emociones. Un poco de ira con el tabasco. También lo he intentado suavizar. Un poco de frescor con los chicles. Chicle, claro que tenía chicle. También lo he intentado regular con frutos secos. Un poco de dulzura y de amor con chocolate, obviamente. La verdad, me han ayudado un poco. Nada, que veo que te ha gustado. Me han ayudado unos amigos que tengo aquí. Ni de coña. Es imposible que haya puesto pelo de perro. No, no lo has puesto. No le has puesto la comida del perro, ¿no? No, no he puesto ni comida del perro. ¿Qué le pusiste? No eres capaz de poner comida del perro. No le pusiste comida del perro. No, ni de coña has puesto comida del perro. No habrás cogido esto. No, ¿por qué? Pero es algo en plan tóxico. En plan, por saber. Bueno, gente, acá tiene el plato de verga de Marques. Qué asco, la concha puta de mi madre, boludo. Dios. A ver, mírame. La Marques me acaba de grabar. ¿Qué tengo? Bueno, gente, esto fue todo por este video. Esta nueva sección que se llama lo mejor de la cocina española. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Llegamos a los 600 suscriptores. Eso de... Che, guacho, me cayó por el orto. Nada. Loco, nos vemos. Denle like, comenten, suscríbanse. Esas cosas que se hacen siempre. No se me has cortado el hambre. No, 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 amigo, pero te juro, tengo una pelota en la panza de asco, ¿eh? De asco. Literal. Nos vemos. Adiós. Vamos de paseo, pipi, pipi. En un auto feo, pipi, pipi. Bueno, no me importa, pipi, pipi. Porque llevo torta, pipi, pipi. Y ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la boquina tocarás, la canción de pipi, pipi, la canción de pa, pa, pa. Vamos de paseo.